Sí, fueron los participantes de la undécima competencia en Laurel Park. Retrasa el ejemplar Otokovic, se queda entre los últimos junto a Sir Smoke. Viene a buscar la punta, buy here, pay here. Por la parte de afuera se coloca Foul Nation. En el tercer lugar más afuera busca avanzar Trophy Room. Por dentro se coloca Hees On Fire. Entre ellos viene Smart & Fuzz y en las últimas dos posiciones, Otokovic y Sir Small. El parcial es de 23.2 para los primeros 400 metros. Por dentro buy here, pay here está en punta. En el segundo lugar Foul Nation. En el tercer puesto lo hace el ejemplar Hees On Fire. En el cuarto lugar se queda Trophy Room. Más atrás por dentro avanzar Orokovics. Por fuera se ha quedado Smart & Fuzz. Último continúa Sir Smoke. Es la undécima competencia de la tarde en Laurel Park. Toma la punta Foul Nation, el número 8. Ha sacado un cuerpo de ventaja sobre buy here, pay here, que se queda en el segundo. Para el tercero avanza Hees On Fire. En el cuarto exigido viene Trophy Room. Más afuera se lo propio Smart & Fuzz. Recta final. Luce cómodo en este momento. Foul Nation en punta. En 47.1 para la media milla. Por dentro trata de colarse Sir Smoke. Se queda en el tercero Hees On Fire. Está en punta Foul Nation, el número 8. Insiste por dentro Sir Smoke, el número 9. 1, 12, 3 para José y Ferlón. Se lesfino con Axel Concepción. Foul Nation, el número 8. El segundo lugar es para Sir Smoke. En el tercero Hees On Fire. Cuarto Smart & Fast. En el tercero Hees On Fire.